¿Quién es y cuáles son los planes sociales que cobra la mujer del controvertido video viral? Ella es Mariana Alfonso, beneficiaria de un plan social que defendió que cobra sin trabajar y generó polémica. Viral es en redes sociales por subir un video en el que corresponde a un usuario que la descalificó al llamarla planera. Mariana Alfonso, de 34 años, reveló que cobra casi 60 mil pesos por mes del estado sin ninguna contraprestación y este martes visitó distintos medios donde con ironía afirmó, a nosotros nos gusta vivir al pedo. Estoy esperando que se dé la baja del potenciar a trabajar porque no estoy trabajando. En uno o dos meses no estaría cobrando el plan social, reveló Mariana en los estudios del canal TN. Se trata de la mujer que grabó un video en la red social Guay y que se viralizó este lunes. En respuesta, otro usuario que la descalificó le dijo, vamos a seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos. Invitada a los estudios de televisión, reveló que cobra fondos del estado de cuatro programas asistenciales del estado. Me escribí sola en el misterio del desarrollo social en el potenciar trabajo. Hoy subió a 22 mil, pero cuando empecé eran 16 mil, dijo Mariana y remarcó que ya pidió la baja por lo que cree que en uno o dos meses lo dejará de percibir. En una de sus escalas mediáticas, al menos la segunda vez que fue entrevistada en Crónica TV, aportó otros detalles. Dijo que terminó el colegio, que quiere participar en el reality Gran Hermano y se plantó por menos de 160 mil pesos no trabajo. En un parate mediático anterior aseguró que tiene tres hijos de 5, 12 y 14 años, por los que cobra la asignación universal correspondiente. Son casi 6 mil por cada uno, remarcó la mujer que vive en Máximo Paz, municipio de Cañuelas. Franco Merculiali, conductor de TN, le consultó si cobraba algo más y respondió la garrafa y la tarjeta alimentar que son 18 mil. La garrafa a la que hace referencia a Mariana es la de Plano Hogar, que por la nueva actualización del monto del subsidio desde el mes pasado es de 496.80. Tras reconocimiento de los cuatro beneficios, le preguntaron si por mes sumaba entre 50 y 60 mil y dijo que sí. Además, en julio del 2020 percibió el ingreso familiar de emergencia. No, en blanco no tuve trabajo. Dijo ante la pregunta obvia, si quería me podría haber hecho monotributista. No lo hice porque me hubiese cortado los beneficios de la AUH. Los subsidios para pagar la luz la sube, añadió. Y es que honestamente, muchas personas en la actualidad viven como esta mujer. Desafortunadamente, hay quienes ese ingreso lo utilizan para actos malos. Por ejemplo, alcohol, vicios u otras cosas que no tienen nada que ver con la alimentación de sus hijos. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.